Inyección de música latina. El Canarias Latin Festival reunió ayer jueves en el campo de fútbol de Playa Onda a las mejores estrellas de música latina del momento. Sin embargo, la cita no congregó la cantidad de público esperada por la organización y los reiterados fallos técnicos generaron críticas entre los asistentes. La presencia de Farruko, Don Omar o Prince Royce, entre otros, hacían de Playa Onda una cita obligada para los amantes de la bachata y el reggaetón. Están de moda en los últimos tiempos, pero la comunidad latina de la isla no respondió como se preveía y el aforo quedó incompleto. Apenas unas 2.000 personas de las más de 6.000 que se calculaban asistieron anoche a la celebración de este macroconcierto. A pesar de ello, el público asistente disfrutó con la presencia de sus ídolos coreando y bailando al son de los temas más populares de cada artista. Solo los cortes en la musicalización, los apagones y los fallos de sonido ocurridos durante las distintas actuaciones generaron las críticas de los presentes. Y de forma paralela también destaca un amplio dispositivo policial sin precedentes en la localidad, que rodeaba los accesos al campo de fútbol de Playa Onda, donde se celebraba el concierto. El control de alcohol y seguridad llevado a cabo por el grupo de intervención de Tenerife y Lanzarote de la Guardia Civil generó colas kilométricas en la entrada y salida de la localidad, pero no se saldó con grandes sanciones.